Hola, ¿qué tal? Soy René Chen y soy artista plástico, vivo en Cuernavaca. Desde los últimos ocho años he incursionado en el mundo de la pintura en óleo, aunque con anterioridad ya estaba en el mundo del arte por más de 25 años como orfebre, escritor y maestro feo. Me decidí por el medio del óleo, dada su riqueza de colores, pigmentación, calidad y diversas técnicas de expresión. Pinto desde abstractos hasta figurativo, con pinceles y espátula. Mi firma artística se define por los colores vivos y alegres, al igual que esa temática. Mis obras pretenden provocar algo en el espectador, desde una sensación de bienestar y tranquilidad, hasta una crítica social. Siempre cuentan una historia. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y en mi página web. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a mi mundo.